El presidente municipal Pedro Joaquín del Huí informó que dentro de la Federación Nacional de Municipios de México se quedó con la Comisión Insular, han tomado protesta y buscará que la reunión anual sea en Cozumel estarán participando de la mano con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas Es la Federación de Municipios en México, la FENAM Quiero decirte que es una organización mayormente priista en donde han estado otros presidentes municipales anteriormente estuvo inclusive Freddy Marrufo en su momento y al igual que en su momento a Cozumel se nos otorga hoy la Comisión Insular en donde todos los temas que puedan tratar los municipios que sean carácter de isla pues bueno nosotros estaremos liderando a nivel nacional esa comisión entonces el viernes pasado como bien lo mencionas tomamos protesta junto con la nueva directiva de la FENAM que es comandada por el presidente municipal de Apodaca, Nuevo León y de esa manera también estaremos obviamente participando directamente con la CONAM que ya es el organismo máximo de unión entre todos los municipios sin colores partidistas y que lidera nuestra vecina y paisana Laura Fernández presidenta municipal de Puerto Morelos y sobre todo copiando y haciendo énfasis en casos de éxito de otras partes del planeta en donde se apoyan y hay apoyos y hay incentivos fiscales y de otros tipos sobre todo para aminorar lo que tú bien mencionas esa diferencia que hay en cuestión de recursos en cuestión del encarecimiento de la vida cotidiana de la gente Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo Gracias por ver el video